Hola, buenos días. Aquí sí que podemos ver la entrada principal. Como podemos apreciar, los pináculos son de gran altura y podemos ver los rosetones. Esta catedral es de gótico tardío y se empezó a construir en el siglo XIV y se acabó de construir sobre el año 1960. Es de mármol y en su interior hay cinco naves y bueno, ya veremos lo impresionante que es. Ahora vamos dando la vuelta para ir viendo los alrededores. Es la plaza principal de la ciudad y bueno, hay visitas guiadas y mira, aquí podemos ver la galería de Vittori, ¿no? De Vittori y Manuel. Manuel, ¿eh? Y bueno, espero que os haya encantado. Grazie mille y hasta otra.